Hola mis corazones bellos como están bienvenidos de nuevo a este su canal yo soy Luisa para los que no me conocen para los que están por primera vez aquí bienvenidos espero este canal y su contenido sea de su agrado y que no se me vaya sin suscribirse y para todas aquellas personitas que han estado aquí conmigo desde el inicio mil gracias por acompañar una vez más y en esta ocasión vamos a estar haciendo esta chambrita espero que les guste que lo hagan bueno pues sin más preámbulo vámonos a la lista de materiales para proceder al paso a paso y este va a ser a juego con un pantalón un sombrero y unos zapatitos los cuales van a estar próximamente esta talla es de 0 a 3 meses aproximadamente para este proyecto voy a estar ocupando esta marca es omega cristal este hilo es de un milímetro de grosor ustedes pueden utilizar el que tengan siempre y cuando sea el mismo grosor para no alterar el tamaño y su composición de este hilo es 68% acrílico y 32% poliéster pero es muy fresco las chicas que lo han utilizado no me dejarán mentir y voy a ocupar un gancho de 2 milímetros botones y la decoración a su gusto vamos a empezar haciendo 64 cadenas y vamos a hacer dos más vamos a empezar a trabajar en la primera en la segunda en la tercera en la cuarta cadena y vamos a estar haciendo un punto alto vamos a estar haciendo un total de 9 puntos altos 3 4 5 así hasta que tengamos 9 tenemos nuestros 9 puntos altos 2 4 6 9 en el siguiente punto vamos a estar haciendo un punto alto 1 1 2 cadenas 1 punto alto en ese mismo espacio estamos haciendo un abanico continuamos trabajando vamos a hacer los puntos de la manga para la manga vamos a estar haciendo 12 puntos altos 1 2 3 sin que ustedes me cuenten estos dos puntos que nosotros hicimos aquí es muy independiente a partir de aquí tenemos 3 4 así hasta tener nosotros 12 puntos altos tenemos nuestros 12 puntos altos en el siguiente punto vamos a hacer un punto alto 2 cadenas un punto alto en ese mismo punto continuamos con la parte trasera para la parte trasera vamos a estar haciendo 18 puntos altos porque hicimos 9 al inicio y vamos a hacer 9 al final 9 y 9 son 18 son los puntos que vamos a estar dejando para la parte trasera entonces listo los corazones tenemos nuestros 18 puntos altos en el siguiente punto vamos a hacer un punto alto dos cadenitas un punto alto en ese mismo punto vamos a hacer la manga en la manga estuvimos haciendo 12 puntos altos 1 2 así hasta que tengamos 12 puntos altos tenemos nuestros 12 puntos altos en el siguiente punto vamos a estar haciendo un punto alto dos cadenitas un punto alto en ese mismo punto vamos a terminar la vuelta con 9 puntos así como iniciamos para tener terminada la primera vuelta terminamos la vuelta vamos a hacer tres cadenitas vamos a estar girando y vamos a trabajar un punto alto por cada punto yo voy a estar trabajando el canesú sencillo para que luzca mucho más la puntada que le vamos a estar dando a la parte baja entonces yo por eso lo voy a trabajar así porque si hacemos una puntada aquí siento que ya no luce tanto listo ahora sobre las cadenas vamos a estar haciendo dos puntos altos 1 2 hay verdad 2 cadenas o pueden pueden hacer también una cadenita y queda como más cerradito y ya nos continuamos trabajando un punto alto por cada punto en cada espacio de cadenas vamos a estar haciendo exactamente lo mismo que nosotros hicimos aquí que sencillamente es un abanico de cuatro puntos altos separado de dos cadenas así voy a trabajar las siguientes vueltas y voy a trabajar un total de cinco vueltas más para tener un total de siete mis corazones miren aquí están las siete vueltas y voy a hacer la vuelta ocho tres cadenas vamos a estar girando y voy a trabajar un punto alto por cada punto hasta que llegue a las cadenitas hasta que llegue a esta parte de aquí llegamos a las cadenitas y voy a estar haciendo un punto alto sobre las cadenas voy a tomar el otro lado y voy a estar haciendo un punto alto sobre las cadenas miren aquí nosotros ya tenemos separada la primera manga y ya nos venemos por esta parte haciendo los puntos altos así hasta que lleguemos a esta siguiente cadenita todo esto lo vamos a hacer en punto alto que viene siendo la parte trasera llegamos a las cadenas y sobre las cadenas vamos a estar haciendo el punto alto vamos a tomar el otro lado de las cadenas recuerden que esto es parte de la manga y sobre las cadenas vamos a estar haciendo el punto alto aquí tenemos ya separada nuestra segunda manga y vamos a terminar en punto alto ya nada más es esta parte de aquí terminamos la vuelta voy a estar haciendo tres cadenitas voy a estar girando y voy a trabajar un punto alto por cada punto que tenemos de la vuelta anterior de esta manera alrededor de toda la pieza y tenemos nuestra pieza de esta manera mira aquí mis corazones termine la vuelta tengo el tono blanco tengo una cadenita y voy a estar haciendo un medio punto sin cadena nos vamos a saltar acá abajo 1 2 3 bueno no nos estamos saltando 1 2 en el siguiente o sea en el tercero vamos a estar haciendo un punto así vamos a hacer un punto puff 1 2 y 3 así sacamos y hacemos y hacemos el medio punto repetimos 12 cadenas en ese mismo punto vamos a hacer de nuevo 1 2 3 sacamos y hacemos el medio punto 12 cadenas repetimos una vez más 1 2 2 3 3 sacamos y hacemos el medio punto hacemos una cadenita nos vamos a saltar 1 2 en el número 3 medio punto repetimos 12 en el número 3 volvemos a hacer 1 2 3 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 cadenas medio punto en el segundo la citó de cadena 12 cadenas en el medio punto vamos a estar haciendo tres puntos altos 1 2 y 3 repetimos 12 cadenas medio punto acá en el segundo este es el primero en el segundo la citó medio punto 1 2 cadenas y en el medio punto hacemos 3 puntos altos esto es lo que vamos a estar haciendo en esta vuelta terminamos la vuelta y vamos a hacer 1 2 3 cadenas vamos a estar girando y vamos a trabajar en ese mismo punto nada más vamos a sacar uno así y sacamos dos cadenas y en ese mismo punto vamos a estar haciendo 1 2 3 sacamos cadenita en el medio punto de la vuelta anterior hacemos un medio punto déjenme jalar hilo en medio aquí de los tres puntos en el del medio miren aquí están los tres puntos altos en los tres puntos altos en el medio vamos a hacer 1 2 2 3 1 2 repetimos 1 2 3 2 cadenas 2 cadenas 1 2 3 cadena medio punto arriba del medio punto de la vuelta anterior los tres tenemos los tres puntos altos en el del medio volvemos a repetir el motivo y así vamos a trabajar esta vuelta terminamos la vuelta en mis corazones vamos a hacer una cadenita vamos a estar girando y vamos a trabajar un medio punto vamos a hacer lo vamos a repetir como quien dice la vuelta número 2 hacemos 1 2 cadenas en el medio punto vamos a hacer 3 puntos altos 1 2 y 3 1 2 cadenas medio punto en el segundo la citó dos cadenas y él en el medio punto los tres puntos altos aquí están vamos a estar haciendo el motivo 1 y son vueltas de repetición mis corazones pero quiero que les quede un poco más claro como vamos a estar empezando esta parte de aquí terminamos la vuelta vamos a estar haciendo una cadenita vamos a estar girando y vamos a estar haciendo arriba del medio punto un medio punto de y ahora en el medio de los tres puntos altos aquí están vamos a estar haciendo el motivo 1 2 3 1 2 cadenas y repetimos 1 2 3 2 cadenas repetimos el punto puff 1 2 3 2 cadenas y vamos a estar haciendo arriba del medio punto medio punto y vamos a estar haciendo arriba del medio punto medio punto en medio de los tres puntos altos 1 2 3 1 2 cadenas 2 cadenas 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 medio punto arriba del medio punto y así vamos a trabajar esta vuelta como les dije anteriormente son vueltas de repetición pero quiero que se queda un poco más que claro cuámenas esta parte de aquí terminamos la vuelta 5 vamos a hacer la vuelta si vamos a a estar repitiendo lo que hicimos en la vuelta número 2 que fue ésta vamos a hacer 1 2 3 cadenas vamos a estar girando y en ese mismo punto vamos a trabajar un punto alto permítanme dos cadenas 12 cadenas nos veremos justamente acá las cadenas en el segundo la citó y hacemos medio punto dos cadenas y vamos a estar haciendo en el medio punto tres puntos altos 2 3 1 2 cadenas medio punto en el asito de cadena 12 cadenas en el medio punto repetimos tres puntos y así vamos a trabajar esta vuelta así llevamos nuestro motivo qué bonito nos queda y son dos vueltas de repetición lo único que cambia es la forma del inicio y del terminado a mis corazones termine la vuelta y aquí les quiero explicar algo antes de continuar ok bueno vamos a estar repitiendo refiriéndome al inicio y al terminado de la vuelta porque son el motivo se conforma de dos vueltas de la vuelta 1 y la vuelta 2 son dos vueltas nada más pero el inicio no para que nos quede todo en una línea recta tenemos que hacer esos ajustes que ya hicimos entonces vamos a repetir lo que hicimos en la vuelta 3 4 5 y 6 estas cuatro vueltas se van a estar repitiendo para poder hacer el inicio y el terminado de cada vuelta entonces aquí como les vuelvo a repetir vamos a repetir lo que hicimos en la vuelta número 3 que fue lo siguiente 3 cadenas 1 2 3 cadenas vamos a girar y vamos a hacer un así y cerramos hicimos 1 2 cadenas de ese mismo punto vamos a estar haciendo el punto puff 1 2 y 3 cerramos cadenita medio punto arriba del medio punto sin cadena aquí en los tres puntos volvemos a repetir nuestro motivo 1 2 3 no dos cadenas 1 2 3 cadenita medio punto y volvemos a repetir yo voy a estar trabajando un total de 15 vueltas miren aquí tenemos 1 estamos en la vuelta 7 entonces como les dije anteriormente vamos a estar repitiendo esta vuelta la 3 la 4 la 5 y la 6 poner o quitar puntos porque si no pues no nos va a quedar bien entonces vamos a continuar haciendo las vueltas que nos hacen falta les dijo yo voy a estar haciendo solamente 15 estamos en la vuelta 7 vamos a hacer 8 vueltas más repitiendo tanto la vuelta 1 como la vuelta 2 que se conforma el último motivo esto es para que nos quede todo en una sola línea ok si no tiene que quedar la parte baja y vamos a quedarnos en los 3 puntos altos vamos a hacer la manga para la manga me voy a venir justamente aquí y voy a pasar la hebra por ese lado y voy a estar haciendo 3 cadenas 1 2 2 3 en el siguiente punto vamos a estar haciendo un punto alto cadena un punto alto en ese mismo punto nos saltamos un punto en el siguiente hacemos un punto alto en el siguiente un punto alto en el siguiente un punto alto una cadena un punto alto eso quiere decir que estamos haciendo un punto alto y un abanico de dos puntos altos separados de una cadena y nos estamos saltando un punto entre motivo y motivo sin cadena nos saltamos un punto y volvemos a repetir esto es lo que vamos a estar haciendo en esta vuelta terminamos la vuelta aquí voy a estar saltando este y vamos a estar cerrando en la tercera cadena y hacemos 1 2 3 cadenas arriba de la cadenita punto alto cadena punto alto arriba del punto alto un punto alto en la cadena en la cadena el punto alto cadena punto alto así vamos a trabajar la vuelta un punto alto arriba del punto alto y un abanico arriba del abanico terminamos la vuelta y hacer en la tercera cadena y volvemos a repetir tres cadenas en la cadenita nuestro punto alto cadena punto alto y de esto se trata nuestro motivo un punto alto y punto alto y un abanico voy a estar trabajando un total de 12 vueltas porque voy a estar haciendo el puño tengo 14 vueltas voy a hacer la vuelta número 15 y voy a estar haciendo un punto alto y voy a estar haciendo sobre las cadenas voy a estar haciendo uno sobre el punto alto del abanico voy a estar haciendo uno así si ustedes quieren omitir el punto alto de las cadenitas de la cadenita así por ejemplo el pueblo lo omiten no pasa nada van a sencillamente lo que va a pasar es que se va a empezar a reducir terminamos la vuelta y ahora voy a estar haciendo de esta manera el punto lo voy a tomar así por delante y voy a hacer el medio punto dos cadenas el siguiente punto por detrás el siguiente por delante por detrás y así voy a estar trabajando esta vuelta un punto por delante un punto por detrás porque voy a estar haciendo el punto elástico terminamos la vuelta voy a estar cerrando en la tercera cadena y voy a hacer lo mismo tomo hay perdón mis corazones tomó el punto así por delante a un medio punto dos cadenas y el punto que está por detrás lo sigo tomando por detrás que está por delante por delante y así sucesivamente y voy a trabajar estamos en la vuelta dos voy a trabajar dos vueltas más para tener un total de cuatro y con la primera que hicimos van a ser cinco mis corazones vienen aquí tenemos la manguita ya tenemos el puño así mismo vamos a estar haciendo la otra manga y aquí tenemos nuestras dos mangas para hacer el cuello voy a estar haciendo punto cangrejo ustedes aquí tienen dos formas de hacerlo la tradicional y otra más fácil no voy a estar haciendo ojales ni voy a estar haciendo la parte donde suelo plantar los botones yo lo voy a hacer directamente voy a poner aquí mis botones y lo voy a estar poniendo directo aquí voy a dejar dos puntos para hacer el ojal en automático entonces yo voy a estar haciendo el punto cangrejo si ustedes quieren hacer alguna puntada le quieren hacer un cuello poquito adelante y mis corazones ya puse los botones y aquí lo pueden ver ustedes ya ha terminado bueno pues esto fue todo por el día de hoy espero que este vídeo les haya gustado y si fue así pues no duden en regalarme un like comenten compartan y ustedes y yo nos estaremos viendo en un próximo vídeo no sin antes recordarles que los quiero mucho que dios me los bendiga les mando un fuerte abrazo y muchos muchos besos hasta pronto